Quiero presentarles a Henry Artube, ahí está Henry Artube. Coleguita. Buenas noches, recuerden que después de Simón, lo florido que es Simón es difícil. Pero ahora, después de estas fotos tan bellas, estos recuerdos, estas remembranzas tan hermosas que hemos visto, vamos a situarnos años atrás y vamos a presentar un programa de radio, ¿cómo se presentó? Entonces voy a decir, a reír, a gozar, aquí está, ¡Fiesta Fabulosa! Entonces quiero, señoras y señores, que se remonten a estos años bellísimos de la Villos, Caracas, Bona. Hay una canción que todos van a cantar, van a recordar. Aquí está, señoras y señores, Miguel Briseño con Caracas, vieja. Miguelito, adelante. Hoy, que de nuevo te vistes, un grato recuerdo, Me quedo de ti, hoy, que te vas alejando, con honda tristeza, te canto yo así. Sí, Caracas, vieja, la de rejas distretas, Caracas, vieja, la de dulces canciones. Contigo, contigo llegan, mis más tiernos recuerdos, noches de luna, serenata y un calcón. Caracas, vieja, que te vas con los años, en cada rega, que dejamos de ver. Caracas, vieja, que te vas con los años, en cada rega, que te vas con los años, en cada rega, que te vas con los años. Contigo llevas, mis más tiernos recuerdos, noches de luna, serenata y un calcón. Caracas, vieja, que te vas con los años, en cada rega, que te vas con los años, en cada rega, que dejamos de ver. Caracas, vieja, que te vas con los años, en cada rega, que te vas con los años, en cada rega, que te vas con los años, en cada rega. Caracas, vieja, que te vas con los años, en cada rega. Caracas, vieja, que te vas con los años, en cada rega, que te vas con los años, en cada rega. Caracas, vieja, que te vas con los años, en cada rega, que te vas con los años, en cada rega. Caracas, vieja, que te vas con los años, en cada rega, que te vas con los años, en cada rega. Caracas, vieja, que te vas con los años, en cada rega. Caracas, vieja, que te vas con los años, en cada rega, que te vas con los años, en cada rega. Caracas, vieja, que te vas con los años, en cada rega. Caracas, vieja, que te vas con los años, en cada rega. Caracas, vieja, que te vas con los años, en cada rega. Caracas, vieja. de graduación, unos son de la marina y otros son de la aviación, otros guardias nacionales y oficiales en formación. La marina tiene un barco, la aviación tiene un avión, los cadetes tienen sables y la guardia su cañón, pero lo que más me gusta y me llena de emoción es que pasen por mi casa en correcta formación. Por la puerta de mi casa en correcta formación, vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación, la marina tiene un barco, la aviación tiene un avión, vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación, unos son de la marina y otros son de la aviación, vamos vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación. La marina tiene un barco, la aviación tiene un avión, vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación. la marina tiene un barco, la avión tiene un avión, vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación, los cadetes que hoy están de graduación, vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación, vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación. un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. los cadetes que hoy están de graduación, vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación, unos son de la marina y otros son de la aviación, vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación. la marina tiene un barco, la aviación tiene un avión, vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación. La marina tiene un barco, los cadetes que hoy están de graduación, vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación. El berengue, dominicanízate. Estaba yo en una fiesta guaracheando con pico Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó Estaba yo en una fiesta guaracheando con pico Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó Ese disco se me rayó Ese disco se me rayó Ese disco se me rayó Empújale, empújale, empújale la aguja Empújale, empújale la aguja Empújale, empújale la aguja Chibiriki, 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 chibir Está, 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 está Estaba hoy en una fiesta guarachando conmigo En la mitad de la fiesta el disco se me, 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 se me rayó Está, 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 está Estaba yo en una fiesta guarachando conmigo Y la mitad de la fiesta el disco se me rayó Ese disco se rayó Ese disco se rayó Ese disco se rayó Empújale, que empújale, que empújale la aguja Empújale, que empújale la aguja Chiviriki, 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 chivir ¡Gracias! Déjame que llore, déjame que añore todo lo que fue. Besos y caricias que no comprendiste, trocaron en llanto nuestro amor de ayer. Llorar es sentirse como un niño, sin amor y sin cariño, sin ternura, sin piedad. Llorar es sentirse abandonado, es estar aprisionado por la cruel fatalidad. Déjame que grite esta pena mía, que el mundo comprenda toda mi ansiedad. Déjame estar triste, déjame morirme. Cuando estoy llorando, es cuando amo más. Eslabillo se va el caimán, ya no le queda ni cuero al caimán. Muy buenas noches, distinguido público. ¡Gracias! 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 Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla. Se va el caimán, se va pa' la barranquilla. Voy a empezar mi relato con alegría y con afán, con alegría y con afán. Voy a empezar mi relato que en la población del plato se volvió un hombre caimán. Se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración, lo que come este caimán es digno de admiración. Se va el caimán, come queso y come pan, y toma trago de ron. Se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla. Se va el caimán, se va pa' la barranquilla. Una niña se paró encima de una perola. Una niña se paró encima de una perola. Un mosquito le gritaba, me está pisando una mano. Y un mosquito le gritaba, me está pisando una mano. Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla. Una vieja y un viejito, fueron a cortar chavisa. Una vieja y un viejito, fueron a cortar chavisa. Y la vieja que se cae, y el viejo que se nariza. Y la vieja que se cae, y el viejo que se nariza. Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla. Una vieja se sentó, encima de una sepultura. El muerto sacó la mano, y le preguntó la hora. Se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla. Una vieja y un viejito, se bañaron en un pozo. Una vieja y un viejito, se bañaron en un pozo. Y la vieja le decía, viejito tú estás sabroso. Y la vieja le decía, viejito tú estás sabroso. ¡Eso! ¡Eso! Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Para de todos, muchas gracias. Como dice el refrán, muere de viejo. ¡Ay! No le hagas caso a la gente que siempre murmura. Y cuando escuche el timbal, mueve bien la cintura. ¡Ay! al fin te convencerá que la vida hay que pasar guarachando, guarachando, guarachando. Guarachando siempre, guarachando, ay guarachando vive la mujer de Cuba, guarachando siempre, guarachando, oye mi prieta caramba yo quiero gozar, guarachando siempre, guarachando, ay guarachando siempre vivirás mejor, guarachando siempre, guarachando, oye mi negra caramba yo quiero bailar, Guarachando, siempre guarachando Ay, guarachando, negra, yo quiero gozar Guarachando, siempre guarachando Oye, mi negra, caramba, yo quiero rumbear Guarachando, siempre guarachando ¡Venelo! Gracias, gracias, muchas gracias Para Elisa de Beethoven En tiempo de merengue Y sueño de amor de Elisa Y termino con el inigualable Piano Merengue Que eso no muere nunca Gracias ¡Gracias! 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 Camilito de Guarena Nueva Autopista Camilito de Guarena Donde encontré la novia mía María Luisa la Morena La que juro que me quería He matado mucho tiempo De aquella flor no queda nada Y yo el alma solo siento Que tu solita te quedaba Camilito de Guarena Que yo encontré Camilito de Guarena Camilito de Guarena Que se me fue Camilito de Guarena Que se perdió Camilito de Guarena Que yo encontré Camilito de Guarena Camilito de Guarena Camilito de Guarena Que se me fue Camilito de Guarena Camilito de Guarena Que se me fue Camilito de Guarena Que se me fue Camilito de Guarena Que se perdió Camilito de Guarena Que se me fue Camilito de Guarena Que se me fue Camilito de Guarena Que se me fue Camilito de Guarena Camilito de Guarena Camilito de Guarena Guaquira Guantanamera Guantanamera Guaquira Guantanamera 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 Guaquira Guantanamera Hoy es motivo de orgullo Y de gran satisfacción Hoy es motivo de orgullo Y de gran satisfacción Para todos los presentes Y para mí un honor Para Villa un galardón Que muy bien lo ha merecido 50 años tocando Y que hoy los ha cumplido Fue en el año 37 31 de diciembre Que Villa su happy boy Aquí se hicieron presentes Y los dos cantantes eran Por cierto en esa ocasión Dominicanos también Chapuzó y Davidón Y en el año 47 Fue que yo ingresé en la orquesta El año 47 Fue que yo ingresé en la orquesta Pat O'Brien era el pianista Y Cecilio la trompeta También toca Beduvige Luis Arias y Casanova Los cuatro muy acoplados Al ritmo que estaba en Boja Freddy Coronado era Junto a Morenza y Quesada Freddy Coronado era Freddy Coronado era Junto a Morenza y Quesada Un sasofón con Muñoz Y Muñoz que me faltaba Durán tocaba trombón Masirrubi y batería Durán tocaba trombón Masirrubi y batería Pan con queso en el bongo Hacía lo que quería Puso Nelson en la tumba Puso Nelson en la tumba Soteldo en el contrabajo Cuando vio terminaba ese Ese estendruoso aplauso Guantanamera 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 ¡Queda cabregado! Al colega Víctor Pérez Yo quiero solicitar Al colega Víctor Pérez Yo quiero solicitar Y que venga la tarima Y que se ponga a cantar Guantanamera 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 Gracias yo te doy Manolo Por esta invitación Gracias yo te doy Manolo Por esta invitación Aquí yo vengo a cantarle A mí yo con emoción Guantanamera 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 Aquí vengo a celebrar con cariño y con amor Aquí vengo a celebrar con cariño y con amor Los cincuenta años de mí y yo con mi amigo el ciclo Juan Maradera, Juan Maradera, Juan Maradera Cuando Billo me saluda, él me dice muchachito Cuando Billo me saluda, él me dice muchachito Pero yo sé que en el fondo me quiere decir viejito Juan Maradera, Juan Maradera, Juan Maradera Billo tiene un sobrenombre y Víctor Pérez también Billo tiene un sobrenombre y Víctor Pérez también Y me dice a mí el politripita, le digo a él Juan Maradera, Juan Maradera, Juan Maradera Juan Maradera, Juan Maradera, Juan Maradera Muchas gracias Yo le voy a dedicar un número. Dale. ¡No me dejan divertir! No estoy haciendo nada, no me molestes más y déjeme bailar, señor. Déjeme, suélteme, no me dejan divertir. A ver, así estoy bailando bien. No tengo doleos, no tengo jaleos. Yo soy muy formal, no me ve, señor. No me molestes más y déjeme bailar. Déjeme, suélteme, no me dejan divertir. Yo quiero bailar, si no me dejan divertir. Mira, 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 nena, no me dejan divertir. Yo quiero bailar, si no me dejan divertir. Mira, negra, mira, negra, que me voy a derretir. Yo quiero bailar, si no me dejan divertir. Y yo tengo mucha plata, yo me quiero divertir. Yo quiero bailar, si no me dejan divertir. Que mira, 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 mira ¡Aya! Yo quiero bailar y no me dejan divertir Que no me dejan divertir, no me dejan divertir Yo quiero bailar y no me dejan divertir Que oye nena, 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 nena Yo quiero bailar y no me dejan divertir Yo, yo quiero bailar y no me dejan divertir Yo quiero bailar y no me dejan divertir Mira, mira mi negrita que me voy a derretir Gracias. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad, la gente dice que soy el muñeco de la ciudad, porque soy negro negrito con la beba colorá, porque soy negro negrito con la beba colorá. Negro que baila, cubaco, negro que toca tambor, negro que baila, merengue con ritmo en el corazón, negro que baila, merengue con ritmo en el corazón. Si negro nací, nací porque así lo quiso Dios, si negro nací, nací porque así lo quiso Dios, le invito para que baile tan bien como bailo yo, le invito para que baile tan bien como bailo yo. Negro que baila, cubaco, negro que toca tambor, negro que baila, cabello con ritmo en el corazón, negro que baila, cabello con ritmo en el corazón. Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo, todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo. Al golpe de la tambora yo le bailo en el temer, algo al golpe de la tambora yo le bailo en el temer. Lo que baila, toma con los peso de mentana, Lo que baila, caliente que calla el corazón, Lo que baila, toma con los peso de la tanda, Lo que baila, toma con los peso de la tanda, Lo que baila, toma con el culto en el corazón. Se acabó Señoras y señores Con el aplauso de ustedes Cheo Gracias, buenas noches Soy el profesor Ruiz 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 ¿Qué clases a domicilio da? Y si lo duda usted Se lo comprobaré Soy experto en teoría Y en solfeo Y la clase va a comenzar Do, re, mi, fa, sol, ha sido Do, re, mi, fa, sol, ha sido Re, mi, fa, sol, ha sido, re Re, mi, fa, sol, ha sido, re Así no es Me desgracié Vamos de nuevo otra vez Re, 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 re Somos juntos, todos, todos, re, mi, fa, sol, ha sido Re, mi, fa, sol, ha sido, re Re, mi, fa, sol, ha sido, re Así es como es Muy bien esta vez Y aunque sudé Ahora cambiemos la lección Allá, así mismo Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Do mi la sol si relaj, si relaj sol do mi sol Do mi la sol si relaj, si relaj Sol do mi sol Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Baila, ajá Baila, gracias, muchas gracias Que sabroso el merengue de mi tierra quisqueyana Que yo lo canto con dulzura y lo bailo con finura Que sabroso el merengue de mi tierra quisqueyana Que yo lo canto con dulzura y lo bailo con finura Baila, mente, merengue es el de la cañada porque si no lo bailas nunca ha gustado nada El merengue sabroso es el dominicano porque tiene en su ritmo el sabor antillano Baila, mente, merengue es el de la cañada porque si no lo bailas nunca ha gustado nada El merengue sabroso es el dominicano porque tiene en su ritmo el sabor antillano Baila, mente, merengue es el de la cañada porque tiene en su ritmo el sabor antillano Baila, mente, merengue es el de la cañada porque tiene en su ritmo el sabor antillano Baila, mente, merengue es el de la cañada porque si no lo bailas nunca ha gustado nada El merengue sabroso es el dominicano porque tiene en su ritmo el sabor antillano Baila, mente, merengue es el de la cañada porque tiene en su ritmo el sabor antillano Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque canta, escriba y baila y hasta le baila, bebé Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque todos los pollitos están loquitos por él Y si yo fuera como Ariel, cuantas cosas iba a tener Hoy por hoy yo no las tengo, porque no soy como Ariel Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque todos los pollitos están loquitos por él Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque escriba y canta y baila y hasta le goza un bebé Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel Porque todos los pollitos están loquitos por él Y si yo fuera como Ariel, cuantas cosas iba a tener Hoy por hoy yo no las tengo, porque no soy como Ariel Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque en ti me encanta y baila y hasta le baila, bebé ¡Vamos! Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel Oye, hace tiempo que consorqué esta cante y lo vuelvo a ser otra vez Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser cumpleaños feliz que lo siga cumpliendo y caraca aquí, aquí Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel Oye, yo quiero ser como Ariel Como ayer yo quiero ser Mira, mira, como goza mi gente En el cumpleaños feliz De esta maravillosa orquesta Que ustedes ven aquí gozando Mira, quiero ser como ayer Como ayer yo quiero ser Y sigo gozando la vida Yo quiero ser, yo quiero ser como ayer Compañé, yo quiero ser Compañé, yo quiero ser Con toda la gente reunida Oye, donde este precioso pastel Hay que aplicarlo Allá Gracias Cuando quiera maestro Con todo cariño para usted maestro Soy lo que se llama el alumno suyo Sinceramente Proseguimos Mamá, yo quiero un cadete De la escuela militar A ver si se compromete Porque me quiero casar Mamá, yo quiero un cadete De la escuela militar A ver si se compromete Porque me quiero casar No importa No importa Que sea chiquito Flanco, rico y valerón No importa Que sea bastante Porque no, 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 no Yo quiero un cadete De la escuela militar A ver si se compromete Porque me quiero casar Mamá, yo quiero un cadete De la escuela militar De la escuela militar Que sepa Morte a caballo Porque yo quiero contar Mamá, yo quiero un cadete Mamá, yo quiero un cadete De la escuela militar A ver si se compromete Porque me quiero casar No importa Que sea chiquito Flanco, rico y valerón No importa Que se haga corte Yo lo que quiero es gozar Mamá, yo sí quiero un cadete De la escuela militar A ver si se compromete Porque me quiero casar Mamá, yo quiero un cadete De la escuela militar Oye, tremenda sorpresa para mí Porque me hicieron cantar Mamá, yo quiero un cadete De la escuela militar Oye, esta tarde Cuando llegué de viaje Ni siquiera pude ensayar Mamá, yo quiero un cadete De la escuela militar Pero pa'lante, pero pa'lante Yo quiero un cadete De la escuela militar Mamá, yo quiero un cadete De la escuela militar Mamá, yo quiero un cadete De la escuela militar Mamá, yo quiero un cadete De la escuela militar Para que goce Para que baile Mira A ver si se compromete que me quiero casar A ver si se compromete que me quede Oye, la gente se puso brava y se puso a bailar A ver si se compromete que me enseñe a cantar Oye, vida, como dice la gente que yo lo quiero conocer Mamá, yo quiero un cadete en la escuela, mi hijo Ay, mamá, yo quiero un cadete y eso se lo quiero presentar Gracias queridos amigos Con gran placer y honor dejo con ustedes a Renato Capriles y a los melódicos Muy buenos días ya Para mí es un verdadero placer estar esta noche aquí Por cosas muy significativas Billo representa para los melódicos Y para mí algo más que un amigo Mucha gente ignora que Billo fue el hombre Que impulsó los melódicos cuando nos iniciamos Por cosas que nos vienen al caso comentar aquí Estaba la orquesta fuera del ambiente Y él hizo el tema nuestro Me hizo los primeros arreglos Y me impulsó aquel sueño de muchacho que yo tenía De querer tener una orquesta algún día Para el maestro Billo va nuestra actuación de esta noche Y vamos a tocar un mosaico que enseñamos esta mañana Apenas tres grandes números que él hizo éxitos en Venezuela Procuramos mantener ese sonido de la Billo tradicional De la Billo que siempre gustó Y espero les guste a todos Para Billo y todos sus amigos que están esta noche aquí Vamos a hacer este primer número Y luego seguimos con los números de la orquesta ¡Gracias! Me voy, me voy, me voy A la jungla me voy Gozando con a él Porque mestizo soy Tora linda sin fe Es la conga cubana Por a centro africana Te protegió el inglés Me voy y hasta mañana Aé, 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 aé Pacozo, aé, aé Pacozo, como llaman Pacozo, en la rumba Pacozo, la rumba negra Pacozo, oye los cueros Pacozo, como suena Pacozo, y la tambora Pacozo, solo tú y mí Pacozo, dilo ahora Pacozo, aé, aé Pacozo Ahí viene la negra que me rompe el copo No digo su nombre porque no viene al calzo Trae un caminado que me vuelve loco No cambia de ritmo, sigue siempre al paso La gente se puede la gradilla En el barrio mío se queda contó Esa negra sí que es una maravilla En el barrio mío se queda contó Al paso, camina al paso Con cambios y se va y vengo Al paso, camina al paso Y al paso que tú vas bien Si Dios te ha dado esa gracia Olvida la humanidad Ave María, murcia Tú estás buena de verdad Al paso, camina al paso No cambies y se va y vengo Al paso, camina al paso Y al paso que tú vas bien Tu cadencia me provoca Tu cadencia me provoca Camina, requete bien La gente se vuelve loca Y al paso es que tú vas bien Al paso, camina al paso No cambies y se va y vengo Al paso, camina al paso Y al paso que tú vas bien Si Dios te ha dado esa gracia Olvida la humanidad Ave María, murcia Ya tú estás buena de verdad Al paso, camina al paso No cambies y se va y vengo Al paso, camina al paso Y al paso que tú vas bien ¡Venga! Si yo fuera un jardinero, un jardinero Cultivara para ti una hermosa flor Cultivara una gardenia perfumada Perfumada con el ansia de tu amor Yo sería quien te nardo en tu jardín Convertido en guardián de aquella flor Y sería quien diera tu perfume al fin Como sangre que queda en mi corazón Como sangre que se da por un amor Jardinero soy, jardinero soy Son jardineros y el jardín es tu amor Jardinero soy, jardinero soy Todas las flores se parecen mucho a ti Yo te daré Te daré, te daré, niña hermosa Te daré una cosa Una cosa que yo solo sé ¡Café! ¡Oye, no qué rico, mamita! Si la ven vacilando Dígale que venga, que venga Dígale que venga, que venga a mí ¡Opa! Sube la candela, maquina holandera 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 ¡Oh, oh, oh! Maquinita holandera Maquinita holandera Maquinita holandera Venga la gozadera Maquinón, 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 maquinón ¡Opa! Báilalo, 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 que baila bien Va a gustar, va a gustar, va a gustar, que rico, que bueno Baila, va a gustar, va a gustar, a gustar, que rico Báilalo, mamacita, diva, que bueno que estás Báilalo, mamacita, diva, que bueno